Un presidente que controla casi todas las instituciones del Estado. Hemos visto en este año y medio que agarró el Consejo Supremo Electoral y algo inaudito en este país, a un diputado lo dejó de que fuera diputado. Alejandro Bolaño, de la noche a la mañana te fuiste, papá. Después agarra y suspende unas elecciones, como el mismo Consejo Supremo Electoral suspende unas elecciones, o manda a posponer unas elecciones, y con tanta soberbia que ni siquiera inscribe candidato como para decir, ya la decisión ya la tomé y me importa un comino todo lo que más haga. Tiene una Corte Suprema de Justicia con mucha influencia, pongámosle, para no se arrechen los magistrados. Tiene a una fiscalía, en fin, todas las instituciones. El Ejército es el único que no ha logrado, todavía, hacerlo, controlarlo. Tiene una policía, que le ha saboteado el trabajo a la misma granera, le agarró una gran parte de su equipo y se lo mandó al retiro, pero además, Moisés Asán hizo una denuncia seria, que no se le ha puesto la atención que creo que se le debe poner. La mayoría de los policías, nuevos policías que están entrando a la Academia de la Policía, son mandados por los CPC. Esa es la denuncia que puso Moisés Asán el lunes en este programa. Entonces, si son los CPC los que están entrando en este nuevo proceso, es cuestión de años. Uno o dos años, cuando ya la controle la policía, este presidente. Entonces, la pregunta es, si ya sabemos lo que está haciendo, si ya sabemos para hacia dónde va, ¿qué odio estamos esperando? O sea, ¿qué odio estamos esperando para reaccionar? Pero si yo vuelvo a la pregunta, porque ayer, y con esto quiero llegar para que me aclare el término legal, ayer Eduardo Montalegre subió la parada y dijo en una conferencia de prensa al presidente Ortega que o asumiera su liderazgo y su responsabilidad como presidente y buscara cómo resolver los problemas de este país o que renunciara. y si no renunciara o no, o no, o no cumplía con su deber y llevaba a este país a la deriva que él iba a pedir un referéndum. ¿Verdad? Yo, como no me dio tiempo de chequear la parte legal. Son como pañalazos. Entonces, la pregunta que te hago vos, ¿en nuestra Constitución, en nuestra ley, existe el referéndum? Yo me acuerdo el plebiscito. ¿Verdad? Que con 50 mil firmas puede subir un plebiscito, pero no sé tampoco cuál es el alcance de un plebiscito. Existe el referéndum y existe el plebiscito, pero no tienen ninguno de los dos el objetivo de cambiar al presidente de la República. Eduardo debería formarse mejor, en todo caso, que hablen con sus asesores, porque el referéndum es... Y tampoco es vinculante. No solamente es vinculante, sino que el referéndum es para obtener la ratificación de actos del legislativo de leyes y el plebiscito de actos del ejecutivo. ¿Verdad? Para consultarle al pueblo. Actos del ejecutivo en un caso y proyectos de ley en el caso del referéndum. Pero ningún referéndum ni ningún plebiscito puede cambiar al presidente de la República. La única manera de cambiar al presidente de la República es que una mayoría de la Asamblea Nacional que es de dos tercios, ¿verdad? Declare al presidente incapaz para gobernar. Por razones... De unos 56 votos. Por razones físicas. Eso no trató de hacer el que era alcalde de Matagalpa. ¿Cómo se llama que era diputada? Artola. No, no se puede... Artola trató de hacerse los goleños. No se puede, sin contar con los votos del Frente Salenista, destituir al presidente de la República por incapaz. O sea, aquí no hay que... no hay que engañar a la población. Hay que ser claro con la gente. Hay que decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ante la incapacidad de la Asamblea Nacional, ante la incapacidad y la necesidad de los diputados que el pueblo que el pueblo puso en la campaña nacional, no electos en la casilla del Frente Salenista, o sea, cincuenta y pico diputados, cincuenta y uno, cincuenta y dos diputados, o cincuenta y tres en total, ante la ineptitud de todos esos diputados, el pueblo está tomándose las calles y está golpeando la mesa. Los transportistas están golpeando la mesa y le están diciendo al presidente, oiga, presidente, o usted se sienta con nosotros a dialogar y solucionamos el problema del costo del transporte, o el país se paraliza. Ante la ineptitud de quienes deben asumir el liderazgo de la oposición y de quienes deben golpearle la mesa al presidente y no han podido hacerlo, ¿verdad? lo está haciendo el pueblo. Se están sumando cada día más transportistas a la huelga y el país se va a paralizar y cuando el país esté paralizado el presidente de la república no va a tener más camino que sentarse con él. Pues este país no aguanta. Hay una cosa que vos dijiste. Así de sencillo. Entonces, no es cuestión de que lo va a sacar a panelazo. Nadie, nadie, nadie está pretendiendo que lo saquen. lo que se pretende es que el presidente enderece solucione los problemas del país. Eso es lo que se requiere. Si lo eligió el 38% para que fuera presidente de Nicaragua en una etapa diferente de la de los 80. para que el presidente solucione de manera democrática los problemas del país. No para que se encierre en una concha y permita que las cosas se salgan de los caos. Pero tenía un presidente que como dice Noel, Ramón no sabe o no quiere gobernar dentro de las leyes y las reglas del juego que son ahora diferentes a como él gobernó en los años 80. No quiere, pues. No quiere o no está acostumbrado. Entonces, ante eso y aunque la culpa de la situación económica mundial no es culpa del presidente Ortega. La verdad es la cosa que este presidente recibió el país en las mejores condiciones que pudo haber recibido un presidente en los últimos años. Una deuda interna prácticamente reducida, reservas internacionales enormes, grandes proyecciones de inversión en Nicaragua y de repente vamos para atrás, vamos avanzando para atrás como dijo Cheperrizo el día de ayer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y ellos le estábamos comentando, estábamos, Noel y yo en la noche, en el cumpleaños a mi mamá, y le decía a Noel, hombre, el problema es que el hambre es un mal consejero, los problemas económicos son un mal consejero y aquí se va avanzando rápidamente, rápidamente, a un estallido social y si aquí hay un estallido social nadie sabe cómo, todo el mundo sabe cómo comienza pero nadie sabe cómo termina, ni cuándo, ni cuándo termina. Entonces, vos como sociólogo y como sandinista, yo creo que el presidente Ortega quiere llegar a eso. No, no, pero te voy a decir yo una cosa, vos dijiste el otro día junto con, acabas con el presidente del Consejo, o sea, dijiste una frase que quiero, a partir de esa frase, quiero, incluso dijiste muchas explicaciones porque te interpretaron mal, es decir, que aquí hay una correlación de fuerza determinada, ¿verdad? Bueno, yo creo que el gobierno inició con una correlación de fuerza determinada a su favor y el hecho que no haya sabido enfocar bien las cosas del hecho de que privilegió la política a la economía. Gracias por ver el video.